¡SUSCRIBETE! Vale chicos, vamos con el sorteo Vamos a ver Hola soy Sergio ¿Tú ves normal que no se esté viendo la gente de EASPOR y tú digas eso? ¿Tú ves normal eso? En directo Hola de nuevo, DJ peludito Me pones tanto que con una mano me hago una paja y en la otra la merienda Uff, estáis troleando ¿no? Estás troleando y ya está ¡Hola, DJ! ¡Hola! ¡Ve a mí el Ronaldo porque soy bizco y lo merezco! Te quiero cerdo, soy gordo, tengo a vos ¡Más bien! ¡Hola Mario! ¡Quiero que ameta a Gullit en mi cuenta así como mi tío me la mete en él! ¡Sotano, viva EA! ¡Ah! ¡Hoy viva EA ¿no? ¡Hoy sí ponemos viva EA! ¿Cómo hago esto? Mario regálame a Nazario y te mando unos culitos a tu directo para que te limen el cabeza de Mantecada ¿Qué hago? ¡La pago! Mario regálame el icono a mí y te chupo la polla a Viva Franco Usa la opción de 14 días Oye, mono conchetumare, ya es la segunda donación que no suena ¡Claudio! Chúpame el pico maricón culiao Eh, vale ¡Cacho ya lo hizo! Participo, 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 participo ¡Cacho! Participo viva EA Ya lo hicieron... Sí, viva EA Ahora ponéis viva EA ¿no? La camisa de Virgil EA Sports son los mejores Viva EA, 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 viva EA Del TJFC que vemos todos tus directos mientras nos masturbamos de Q Un saludo chavales Vaya guarro Así que aquí sigo Pero bueno DJ, tras este 2 a 0 me voy a fumar un porrito a tu salud Saludos desde Barcelona Hombre, desde Barcelona, pues hacia el lado Eh, no fuméis chicos, no fuméis Mira que lo tengo dicho, no fuméis hombre Hi guys, this is Bateson87, welcome to another video by myself, me folle al DJ Viva EA Sport Para que os toque el sorteo tenéis que poner viva EA Sport No, de broma Viva EA Mario el best Recordad, las mejores zapatillas al mejor precio en zapatillasbest.com Vaya spamazo que nos ha colado aquí el amigo Pepito arroba gmail.com En el chat sale o lo marca como spam eso Hola Mario, más de un año de miembro para que me hagas vacío Voy de tu canal, gracias por Pero Todo adiós Uy, se ha rayado ¿Cómo que te he hecho vacío? Estoy jugando fatal, eh Hola de Y Un saludo puta Betty Si enfoca la C-A-M-A-R-A Un poco más arriba Hijo que se te vean Los cuernos Uy, que sinvergüenza Ay, te iba a dedicar el gol Que sinvergüenza Thank you EA Thank you for this Amazed spam Hello guys The keyword in this channel is Sergi Pato Todo Sergi Pato en el chat No sé a qué fre... Hello guys Hello guys Here we have ago this guy yet Posts show and you and suck my pennies American gringos No, no Respect, man Respect, please Es que eso es lamentable No es liga francesa ni liga española Es Mario comiéndose la cabeza de mi chola Ratatatatatatata Vale 15 segundos, a ver si lo claváis El chat no tiene retardo Ay, por favor Habla en español hijo de puta A nadie le importa los ingleses C-U-L-I-A-O-S-C-H-U-P-A-P-I-C-O-S Vale Voy a avisar en Twitter, ¿vale? Bueno... Uy Bueno EA Esports Ahora que tengo tu atención Déjame decirte que tus servidores son una A ver Mierda, gracias Está feo que le digas eso Y nos están viendo, ¿no? Pero... Otra camisita firmada Otro jugador Y otro Toti No, no, si a mí también Me va a... Ven, vamos allá Yo os dejo que os expreséis Yo os dejo que os expreséis Incluso cuando nos vea Mario, tan bonito No va muy bien la conexión, la verdad Hola, Crocaber Cuando vienes a Cancún Mario, te espero con los brazos y piernas abiertas ¿Y piernas? Mario, soy tu peluquero No llegaste a tu cita de depilación de huevos Te voy a enterrar las tijeras ¿Cómo? ¿Hay alguien que se depila los huevos en la peluquería? ¿Os depiláis los huevos en la peluquería? Yo me cojo el pack de depilación de huevos Con final feliz Lo recomiendo, putitas Vaya fin de semana del inglés Mario, me pones tan cachondo Que muevo los pectorales Mientras te escribo esto Como un buen tío, tío ¿Has visto que han subido los rangos de los psicólogos, cacho? ¿De quién? De todo, prácticamente Acá ya hay en el mercado Ahora está a dos sentientes ¿Y Eusebio? Tenía buen equipo al rival Y me lo estoy comiendo Pero con patatas, en verdad Erobiel barra baja Mendez23 en Instagram Erobiel Mendez en Facebook E Mendez23 en Twitter Joder Erobiel barra baja Mendez en Twitch Muy bien el spam Muy bien Veil puto, veil puto, veil puto, veil puto Veil puto, veil puto, veil puto, veil puto, veil puto Se viste Veil puto Veintiuno, chicos, veintiuno Hola Mario, soy yo Y no hay muchas gracias por la sufición Y quería decir que me metí con otro Porque la tienes pequeña No creo que esa sea la razón realmente No hay pedazo de rabo que te Parreyes, mi hijo quiere el nuevo Call of Duty Lo que no sabe es que me he gastado todo en el puti Ojo Ojo, el hecho que spam tan fantasma te estás marcando Ya no puedo pagarme el OnlyFans de mi prima Pero sí puedo decir Sergi Pato, Sergi Pato, Sergi Pato No, ¿verdad? Pues mejor Qué pereza, de verdad Qué pereza, tío Hola Mario, soy el mojón de FIFA Te estoy viendo mientras cago Si llego a mil subs directo en pelotas Estoy cogiendo madera, no sé para qué Recuperaste la señal Pero no recuperaste a Yoli Saludos, Dile y Mario Un saludo, tío Estos historiales, tú verás Voy a hacerme un pajote Y a correrme en el culo de Cacho y de Yoli Ay, qué gol, tío Entra Pombo al terreno de juego Hey Mario, cabrón Pásate por mi canal Tu rincón oscuro Pero necesito 800 subs para cobrar de J, puto amo Tu rincón oscuro suena un poco a culo Suena un poco a ano Suena un poquito a ano Mañana tengo que trabajar cogiendo cajas Así que por qué no te agachas y me haces unas pajas saludos Sin vergüenza, un saludo, tío Ahí está, uy Pero es que se cuenta va a 20-0, tío Hola Mario, manda un saludo a mi novia que me ha dicho que te está viendo desde la casa Yo creo que hay gente que vea el juego de otra forma No lo ven como nosotros Mándame un saludo a cambio de mis fotos desnudo donde enseño mis pies y puedes más turbina Mérd Entonces ya no se puede, ¿no? Bueno, si yo sobre todo va a competir Eres mi ídolo, eres mi ejemplo a seguir Gracias por todo, Mikel Qué te la he leído, te la he leído Guau, 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 Cositig, guau, guau, ratatatatatatatatatatatata Lo mejor decirte es leer una puta jugada, hacer el cambio y que me haga la puta mierda el de FIDIDAD ¿Eh? ¿Qué parada? ¿Lo has visto? Hola, Mario. Atatatata ratatatatatatatatatatatatatatatat часть Una parada a un metro Un lazari Gracias por tu ratatatata era un fifa muy compacto estaba muy bien hecho Dando a Woiciped que no tenía sentido Nada 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 tranquila chicos Fasticfaches A lo mejor es que no puedo ver nada Mucho cuando te ríes Son como los gemidos cuando hago el amor El árbitro es